Los reyes, vamos. Cuatro. ¿Qué? ¡Más! ¡Más! Camilo, tranquilícese. Creo que usted lo hizo muy bien. No es muy bien, estoy incapaz de concentrarme más de 10 segundos. Y encima María me mata como de un rey un pago. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero? ¿No va? ¿No va? ¿Para qué es eso? ¡Es una mierda! Señoras y señoras, muy buenas noches. Esta es una temporada que acaba de cumplir dos años que estrenamos la obra. Vamos para 700 representaciones. Y es un gozo enorme para nosotros que la obra esté tan fresca como la noche que la estrenamos y tener esta noche el debut de un actor, de un comediante genial que realmente queremos, admiramos y deseábamos en esta temporada. Alex Ibarra, por... Estamos dentro de una ilustre dinastía del Teatro del Espectáculo en México. Dinastía aquí presente. Así es que con mucha emoción les vamos a pedir si nos acompañan en el escenario, por favor. Para darle la patada de la suerte a Alejandro Juliza, por favor. ¡Geni Ibarra, padre! ¡Geni Ibarra, hijo! ¡Geni Ibarra, hijo! Buenas noches, ha sido muy emocionante, muy divertido. Y bueno, yo no lloro fácilmente, pero con la de Alejandro así me pasa y con mi familia. Gracias por estar. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo muy contento de que me hayan invitado a hacer esto. Estoy muy contento con el elenco. Todos me han recibido súper bien. Y pues nada, muchas gracias. Y pues prometo toda la entrega de todo el amor y la pasión que siento por el teatro. Y el teatro, pues es mi tan bueno. ¡Gracias!